gran dilema este fin de semana elegir un recomendado deportivo habiendo tantos espectáculos imperdibles pero bueno hay que optar por uno y por eso el boxeo es el escogido confieso que no soy un gran especialista en boxeo pero me atrevo a decir que la contienda del sábado entre floy mayweather y manny pacquiao no sólo es la pelea más importante del año sino quizás también de un largo tiempo esta parte diría que desde aquellos clásicos de tyson holifield que no tenemos un combate de semejante envergadura el estadounidense mayweather es considerado por los especialistas como el mejor pugilista de la actualidad libra por libra y el filipino pacquiao es posiblemente el único que pueda discutirle ese lugar el shanky presenta un récord profesional impoluto con 47 victorias en la misma cantidad de peleas 26 de ellas por knockout y además sostenta 24 triunfos consecutivos en la defensa del título el asiático por su parte tiene un balance muy positivo de 57 ganadas y apenas dos perdidas confieso que no soy un gran especialista en boxeo pero me atrevo a decir que la contienda del sábado entre floy mayweather y manny pacquiao no sólo es la pelea más importante del año sino quizás también de un largo tiempo a esta parte diría que desde aquellos clásicos de tyson holifield que no tenemos un combate de semejante envergadura en las apuestas mayweather partió como amplio favorito sobre pacquiao por su invicto su condición de local en las vegas y la fe depositada en su intachable estilo boxístico pero en los últimos días el pugil asiático empezó a cortar distancias poco a poco y lo que había comenzado con un claro 3 a 1 a favor del estadounidense quedó tan solo en 2 a 1 por ejemplo en el sitio bigwin.com el triunfo de mayweather paga 1.55 por cada dólar apostado y el de pacquiao 2.80 el empate por su parte paga 15 veces la apuesta esta semana se conoció una terrible historia que involucra a uno de los boxeadores y merece ser contada freddy roach es el entrenador de pacquiao y reveló el motivo que tuvo su pupilo para acercarse al boxeo preste atención una noche cuando el muchacho tenía apenas 12 años un amigo de su padre que se encontraba comiendo en su casa por motivos que no se revelaron mató al perro que tenían como mascota delante del propio niño y segundos después vino algo peor su padre se comió a esa mascota allí en la casa también delante de mani eso obviamente hizo que el muchacho huyera de su hogar vivió en la calle donde dormía entre cartones y vendía donas para poder sobrevivir se abrió paso a través de todo eso y se convirtió en profesional a los tan sólo 14 años ese desdichado muchacho es hoy el máximo ídolo que hay en filipinas su país natal por último les cuento algunos números que impactan de la gran pelea del sábado más allá de lo que ocurre en el cuadrilátero y de quien logre ganar y unificar los títulos welter de la asociación mundial consejo mundial y organización mundial de boxeo el combate se representa el evento más caro de la historia del deporte se calcula que movilizará en total cerca de escuche mil millones de dólares y que las ganancias entre ambos serán de 300 millones de dólares 180 millones se llevaría mayweather y 120 sería la bolsa en millones obvio para mani pacquiao las entradas van desde los 1500 hasta los 7.500 dólares aunque la mayoría de los tickets son para los sponsors la pelea va a ser emitida a 150 países y los derechos de televisión cuestan 4 millones 600 mil dólares azteca tv y televisa los pagaron y emitirán conjuntamente el combate aquí en el día en 30 intentamos comprar esos derechos pero la verdad no nos alcanzó nos faltaron apenas 4 millones 599 mil 990 dólares y bueno todo no se puede hicimos el intento así que conformen si amigos con este humilde recomendado bueno Gracias por ver el video.